Muy agradable, hay de todo, hay desde buenos quesos, buenos vinos, la comida está bastante agradable y hay para todos, para niños, adultos y mi nieta está pasando una tarde inolvidable. Está muy padre que vengan a conocer, a vivir esta experiencia, es para niños, grandes, todo el mundo se va a divertir. Pero es la primera vez que venimos y ha sido una satisfacción, ha sido muy padre y más que nada porque es muy familiar, muy familiar todo este evento. Para las familias está súper bien porque hay muchos juegos y muchas dinámicas para tanto niños y adultos, había food trucks, había cata, hay la parte del recorrido a la vinícola. Mi parte favorita fue la trapa a la borrega de oro, estuvo divertidísimo, salieron todos los niños entre 3 y 10 años corriendo atrás de una borrega y para los niños estuvo genial, para mis sobrinos se divirtió muchísimo y es muy recomendable para la familia. Gracias. 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 Gracias.